Quiero a tocar sentidos, bueno, antes de noche Que yo hago por amor, que yo... Un poquito de otra, pero por amor Lo que pasa es que no te has dado cuenta Que yo soy capaz de robar por amor Quiero tanto mi amor Porque yo por ti soy capaz de todo Soy capaz de todo Lo que pasa es que robar por ti Por amor, soy capaz de todo Lo que pasa es que no te has dado cuenta Que yo soy capaz de todo Porque soy capaz de robar por amor Que te quiero porque te amo mi amor Quiero que estés bien, quiero que tengas todo Te has dado cuenta quizás Pero que yo soy capaz de estar de robar por ti Por todo lo que pasa es que no me importa Nada importas tu felicidad Acaso no te das cuenta ya que Lo que pasa es que no te has dado cuenta Lo que pasa es que no te has dado cuenta Lo que pasa es que no te has dado cuenta Lo que pasa es que no te has dado cuenta Lo que pasa es que no te has dado cuenta Lo que pasa es que no te has dado cuenta Lo que pasa es que no te has dado cuenta Lo que pasa es que no te has dado cuenta Lo que pasa es que no te has dado cuenta